Desde hace más de 100 años, el mundo celebra la radio y su impacto en nuestras vidas. Un medio que nos informa, educa y entretiene. Únase a la celebración del Día Mundial de la Radio este 13 de febrero para aplaudir la importancia de la radio en la búsqueda de un mundo más pacífico y tolerante.